¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues el día de hoy vamos a trabajar sobre un automóvil bien especial. El cliente me contactó por medio de las redes, vio los videos aquí en el canal de nuestro trabajo y le gustó mucho. De hecho, él me platicó un poquito la historia de su nave, que él ha hecho muchas de las modificaciones que les vamos a presumir aquí rápidamente en un video. Le hizo algunas modificaciones en el motor, en el escape, le hizo hidrotransferencia en algunas partes de la carrocería. Y pues ahorita lo que se quiere enfocar es en la modificación de la suspensión y de los frenos. Primeramente vamos a hacerle el trabajo en los frenos. Él me decía que quería comprarnos el kit, instalarlo, pero que prefería que nosotros se lo instaláramos. Se considera de esos propietarios autodidactas que les gusta meter la mano en los carros, eso es muy bueno. Pero obviamente él dice que en cuestión de los frenos prefiere mejor venir aquí con nosotros, que nosotros le hagamos la instalación. Y que si se puede que le permita que esté ahí en la instalación para aprender un poquito. Y si se puede, pues ayudarme un poquito en la instalación de los productos. ¿Qué vamos a hacer? Es un Volkswagen Polo. De hecho ya me mandó algunas fotos, se ve bonito en las fotos. Y me estaba platicando que su proyecto es convertirlo o modificarlo al estilo WRC, más conocido como el Rally. Pues ahorita nos lo van a traer, vamos a ver la nave, le vamos a hacer la conversión. Ahorita rápido lo que le vamos a hacer es conversión a frenado de disco trasero, le vamos a quitar los tambores y la parte frontal le vamos a quitar los discos normalitos y le vamos a meter discos hiperventilados. La verdad el trabajo del frenado va a ser rápido, pero nos vamos a aprovechar para conocer a esta persona y posteriormente nos lo va a seguir trayendo, hacerle modificaciones en la suspensión y algunas otras cosas. Pues vamos para allá, para ver la nave y ver lo que le vamos a poner. Bueno, esto es parte de lo que le vamos a instalar al Volkswagen Polo para mejorar el frenado original. Como les platicé, pues vamos a hacer la conversión en la parte trasera, vamos a quitar los tambores y vamos a colocar nuestro sistema de conversión a freno de disco. Aquí tenemos los calipers completos, sus baratas de cerámica, sus mangueras, las placas que utilizamos para fijar los calipers al eje y los discos. En la parte frontal, pues lo único que vamos a hacer es cambiar los discos hiperventilados y vamos a incorporar unas baratas cerámicas de esta marca. Pues vamos a empezar. Aquí podemos ver el sistema de frenado original en la parte trasera, incorpora su tambor. Les voy a mostrar este lado, que comúnmente siempre empezamos con el lado trasero del copiloto. Pero, esto comúnmente lo hago para que el purgado sea más rápido. De hecho, este ya quedó montado, ya lo purgamos. Y pues ya pueden ver todas las partes que les mostré a un principio, ya instaladas. Su manguera de alta presión, que está por acá. Recuerden que esta tiene la principal característica de que evita la dilatación con el calor. Evita el pedal esponjoso. La verdad, les recomiendo mucho que le metan este tipo de mangueras a su carro. Pero, sea el que fuere, para el uso que le den, siempre son bien recomendables estas mangueras. Y en esta ocasión, el propietario nos pidió los calipres en color natural, para que se parezca un poco a lo que trae adelante. Ahorita les voy a mostrar la parte frontal también, lo que le vamos a hacer. Aquí ya quedó instalado, sus discos hiperventilados, sus baratas de cerámica, en este caso de la marca Brembo. Y pues el freno de mano también ya instalado. Hay muchas personas que preguntan si queda funcionar el sistema del freno de mano. Sí, ya lo tiene colocado. De hecho, ahorita está puesto para hacer el purgado. Y en esta ocasión se utiliza el chicote original. El que funcionaba con los tambores nos sirve para la instalación del kit de conversión a freno escotrasero. Pues vamos a instalar el lado del piloto trasero. Y posteriormente nos vamos a ir a los delanteros. Pues aquí ya quedó de la parte frontal. Ya le cambiamos los discos OM, o tipo original, por unos hiperventilados. Recordemos que una cosa es disco ventilado y otra cosa es disco hiperventilado. Este automóvil incorpora discos ventilados de doble canal o de doble cara de agencia. Pero no tienen estas perforaciones. Estas perforaciones que se alcanzan a ver aquí, son para disipar más rápido el calor. Que se genera por la fricción del frenado. Y por ende, el automóvil, la respuesta de frenado aumenta. Frena más rápido, en pocas palabras. Duran más los discos, duran más las balatas. Los acompañamos con unas balatas de la misma marca que las traseras. De la marca italiana Brembo. Aquí está. Y vendremos una limpiadita al caliper. El propietario los quiere así. Tono natural, tono aluminio, porque después los va a pintar en otro color que todavía lo está pensando. Ahí nos dijo algunas opciones que quiere, pero todavía lo está pensando. Ahí está el lado del piloto. Y el lado del copiloto. Recuerden que los discos hiperventilados manejan un patrón, una orientación. Las aspas. Si se fijan, se parecen unas aspas. El patrón, como un pequeño reguilete. La mayoría de los discos manejan una posición. Nosotros cuando los vendemos, les pintamos aquí con plumón helado. Piloto, copiloto, para que los puedas instalar en la forma que deben de ir. Ahí se acercan a ver las balatas. Bien importante que después de hacer el cambio de frenos, de balatas, discos, de las que fueren, le des un periodo de asentamiento a los discos con las balatas. Esto para que el frenado alcance su máxima capacidad. Ya instalamos también la parte trasera. De hecho, este lado no lo llevábamos hace rato. Ya están los dos, lado piloto y copiloto. Ahí los alcanzamos a ver. Y pues le queda todo funcional. Su freno de mano, que ahorita está colocado. Sus sensores del ABS, todo. Recuerden que es una mejora bastante recomendable para la mayoría de los autos. El incorporar freno de disco en las cuatro ruedas. Y claro que sea compacto, sea pequeño. Que el motor no desarrolle ninguna potencia. No te fijes en todos esos mitos, tabús que andan por ahí. Críticas a las modificaciones. Si tienes el tiempo, el gusto y el presupuesto para hacer este tipo de modificaciones, hazlas. Tu automóvil te los va a agradecer. Aquí les acabo de presentar la mejora completa que le hicimos a un Volkswagen Gol. Gol, perdón. A un Polo. Un Polo. Es lo malo de grabar en vivo los videos. Es un Polo. Y pues ya quedó con sus discos hiperventilados en las cuatro ruedas. Quitamos el sistema de tambor de allá atrás. Y colocamos el sistema de frenos de disco. Incorporando discos hiperventilados y balatas cerámicas. Lo mismo hicimos adelante. Y aquí los esperamos pronto. Y no olviden seguir nuestras publicaciones aquí en el canal. Y en nuestras otras redes. Que son Facebook, Instagram y últimamente algunos videos en TikTok. Les mando un saludo aquí desde México. Y los dejo con esta imagen. Y los dejo con esta imagen.